El libro de Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaba mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad el Señor. Me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron miel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza, con acción de gracias. Mirad los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu favor. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les propuso ¿Qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Id a la ciudad a casa de fulano y decidle El maestro dice Mi momento está cerca Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús Y prepararon la Pascua Al atardecer, se puso a la mesa con los doce Mientras comían, dijo Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió El que ha mojado en la misma fuente que yo Ese me va a entregar El Hijo del Hombre se va Como está escrito de él Pero hay del que va a entregar Al Hijo del Hombre Más le valdría No haber nacido Entonces preguntó Judas Al que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor El traidor Que intenta esconder su crimen Ante la mirada escudriñadora del omnisciente Lo había intentado ya el mismo Adán Y después su hijo fratricida Caín Pero inútilmente Antes de ser nuestro exaltísimo Juez Dios se nos presenta Como padre y madre Que no se rinden de la idea de perder a un hijo A Jesús le duele el corazón No tanto por haber sido traicionado Cuanto por ver a un hijo alejarse Irremediatamente de él Adán